Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Ril! 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 ¡Uro радo! ¡Leónimo! ¿Quién se... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Más atrás, Julio! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No la toques, quítate! ¡Cuán! ¡Cuán! ¡Por este lado! ¡Por este lado! ¡Por este lado! ¡Orlando, ven! ¡Pasan! ¡Pasan ahí! ¡Ahora! ¡Y vegano! ¡Felicidades! 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 ¡Tenemos un colaborador! ¡El uno, jipotenca! ¡El uno! ¡El uno, jipotenca! ¡El uno! ¡Y cómo le traremos un rol, un rol! ¡Buenas, buenas! ¡Nuestro lado, jipotenca! ¡Sube, sube! ¡De este lado! ¡Por fuera! ¡Seban, ojo a la resbalada! ¡Festura defensiva, no nos dejes pasar! ¡Festura defensiva, no nos dejes pasar! ¡Abre tu cari! ¡Abre tu cari! ¡Buenas, abbas! ¡Mrellas, abbas! ¡Abre tu cari! ¡ rigtigas, abbas con un botou! ¡Abre tu cari! ¡Abre tu cari! ¡Nuestro lado, jipotenca! ¡Dale! ¡Fuera, Sebastián! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!